De todas las noticias que están pasando a nivel mundial, al esposo de Nancy Pelosi en los Estados Unidos le dieron con un martillo dentro de su propia casa, en la cabeza, que lo llevaron al cirujano para hacerle una cirugía de emergencias. El esposo de Nancy Pelosi se llama Paul Pelosi, de 82 años, y casi lo matan con esto. Nancy Pelosi, by the way, también tiene 82 años, pero ella no estaba en la residencia. Ella estaba en Washington, D.C., y ya sabemos quién es el responsable, que él estaba buscando a Nancy Pelosi, encontró a su esposo y lo agredió a él. Ahora sabemos que el hombre responsable es un hombre de 42 años y se llama David the Pope. Entró a la casa a buscar a Pelosi, a gritar, where's Nancy Pelosi? Nancy Pelosi. Al esposo de Nancy a escuchar esto, salió con un martillo a defender su casa, un señor de 82 años. ¿Y qué pasó? El agresor le quitó el martillo y le dio con el mismo martillo. Y después empezaron a discutir y a forcejear por el martillo. Suerte, esto pasó alrededor de las 2 y 30 de la mañana. Suerte que llegó la policía con una llamada de un check, un chequeo, y encontró este espectáculo en la casa. ¿Y qué hizo la policía rápidamente? Que, by the way, él le dio otro martillazo en frente de la policía. Suerte que Paul Pelosi está vivo aquí. La policía, they tackle him. Tackle him significa, como en los juegos de fútbol americano, que se les van encima. Eso le hizo la policía. Y ahora está arrestado esta persona con varios golpes que le dio la policía. Y ambos fueron llevados al hospital. Cuando llegaron al hospital con Paul Pelosi, cuando lo vieron los doctores, dijeron, pero esta persona está grave con varios golpes de martillo en la cabeza y le hicieron una cirugía de emergencias en el cráneo y se está recuperando, dicen sus doctores. Y el reporte dice lo siguiente. El ataque dejó a Paul Pelosi hospitalizado, pero se espera que se recupere por completo después de someterse a una cirugía exitosa en un cráneo fracturado, según Drew Hamill, portavoz de Nancy Pelosi. También sufrió heridas graves en el brazo izquierdo y en ambas manos. Hamill dijo que The Puppy King es el agresor amenazó la vida de Paul Pelosi mientras exigía ver a su esposa. So, él hizo todo esto y ahora está arrestado y enfrenta varios cargos. Va a sufrir algunas consecuencias. Ahora enfrenta cargos por intento de homicidio porque con ese martillo casi lo mata. Asalto agravado con un arma mortal, abuso de ancianos, robo, entre otros delitos graves. Y el delito real está bajo investigación, pero se sospecha el FBI que fue por motivos políticos. Él es del grupo de la ultraderecha radical y también es parte de un grupo nudista. Algo que es bien raro y bien extraño. Y él tiene que tener problemas también porque ir a la casa de un legislador, una legisladora a hacer esto, hacerle daño físico, se va más allá independientemente de los ideales políticos que puedan tener las personas. Los extremos siempre son malos. La ultraderecha radical es mala y la ultraizquierda radical también es mala. Me llama la atención aquí a mí sobre este caso. Es que Paul Pelosi en su casa no tuviera una seguridad que pueda lidiar con esto. ¿Cómo entró esta persona? ¿Dónde están las cámaras para ver lo que pasó? Esto está también algo raro porque ellos están bien. Ellos son multimillonarios. Su fortuna sobrepasa los 200 millones de dólares. Hay personas que no tienen dinero. Ni 300 dólares. Y andan protegidos. Pópolos y con 200 millones. Sin protección así. A cualquiera le puede pasar algo. Nadie es intocable en la tierra. Pero me llama un poco la atención esta parte. Esperamos que se recupere. Es una persona de 82 años que no se merece un martillo en la cabeza. Increíble todo esto aquí. Ahora, yo, si fuera yo, y en un caso hipotético de ejemplo, que mi pareja tuviera un cargo en el Congreso. Es un ejemplo. Yo necesito el servicio secreto. El servicio secreto debe de estar ahí afuera. Yo no estaría como Paul Pelosi. Que se recupere el señor. Suerte que está vivo. Y ahora con todo esto vamos a pasar a Twitter. Mi gente del Radio Estudios y también Elon Musk. ¿Qué pasó aquí? Muchos felices porque la compra es oficial. Y otros muy tristes. Porque dicen que esto tendrá consecuencias inesperadas. Y el primer paso fue que hubo un poco de caos en Twitter. Al día de hoy. Este drama de la compra de Twitter por Elon Musk. Duró alrededor de 8 meses. Lo cual tiene casi la misma edad que la guerra de Rusia con Ucrania. Elon Musk el miércoles llevó un lavamanos a la central de Twitter. Que en inglés tiene un significado chistoso. Es un chiste. Algo funny. Él llevó un lavamanos. Que en inglés se dice sink. Y dijo let that sink in. Pero sink. Esa palabra sola también significa hundirse. Caer. Bajar. Absorber. Entonces el término let that sink in tiene sentido en inglés. Perdón para las personas que saben inglés y tengo yo que explicar esta parte en español. El término let that sink in se usa cuando una persona te dice algo que puede ser sorprendente. Algo que tú debas de interpretar. Te dicen algo y te dicen let that sink in como entiéndelo. Absorbe lo que se hunda esa información en ti. Y por eso se escucha funny. Porque con esta compra Elon Musk quiere enviar un mensaje que quiere que las personas absorban. Que entiendan lo que está pasando. Pero también la forma literal es que él llevó un lavamanos que es un sink. And then let that sink in. Deja el sink entrar. Y él lo dejó entrar. Eso tiene varios significados mi gente del Rai Studios. Es una especie de chiste o de burla de parte de Elon Musk. Un multibillonario que le gusta hacer experimentos sociales. Elon Musk entonces después de todo esto votó a los altos ejecutivos de Twitter. Por ejemplo, a Para Agrawl, que ahora es el anterior CEO de Twitter. El CEO de Twitter ahora es Elon Musk, temporalmente. También despidió a Annette Siegel, que es CFO, Chief Financial Officer, el que sabe del dinero. También despidió a Sean Eggert, abogado general. Y a Villaya Garrett, jefa de asuntos legales y políticas de Twitter. Ella fue la que estuvo encargada y pendiente de suspender a Donald Trump permanentemente. Ahora, ella fue despedida. Entonces, los que están suspendidos van a ser restaurados, se reporta. Y se van a limitar las prohibiciones permanentes. Pueden prohibir una persona temporalmente, pero no para siempre como ellos lo hacen. Que Instagram también hace eso. Y también dice Elon Musk que Twitter será un refugio de la libre expresión. Ok, muchos celebran todo esto. También Donald Trump puede volver, aunque Donald Trump dijo que no le interesa volver porque ya él tiene su plataforma Truth. Y mientras yo revisaba todo esto, vi que hay varias cuentas falsas de Donald Trump. Pero entonces muchas personas han dicho que Twitter ahora puede ser usado como un lugar para expresar el discurso de odio. Y no la libre expresión, que hay una diferencia con esto. Que en vez de menos moderación, se necesita más moderación. Yo digo que dejen a las personas hablar, pero cuando se trata de discurso de odio o hablar sobre situaciones que puedan conllevar a la violencia, se pueden moderar. Pero miren qué pasa aquí. El día de hoy fue salvaje con todo esto, porque muchas personas se pasaron el día entero en Twitter poniendo palabras obscenas, palabras discriminatorias o malas palabras. Discurso de odio y posteando lo que les daba la gana. Entonces los críticos aprovecharon esto para decir véanlo ahí el primer día. Y todo esto es un caos. Es lo que ha hecho Elon Musk en su primer día. Deben de moderar todo esto. Inicialmente, Elon Musk respondió diciendo volvió el chiste y la comedia a Twitter, pero la presión después del día fue intensificando un poco. Y él dijo inmediatamente esto. Miren este reporte de Elon Musk. Para ser muy claros, aún no hemos realizado ningún cambio en las políticas de moderación de contenido de Twitter. O sea que todo sigue igual. Elon Musk tuvo que decir porque hubo mucha presión hoy diciendo que él será el responsable de causar un caos de ahora en adelante. Yo no creo que sea tan grande la situación. Muchas personas estaban jurándose con esto, haciendo chistes. Pero hay que observar muy de cerca cuál será el rumbo a futuro de Twitter en estos momentos. Y miren aquí. También hicieron muchos memes diciendo que ese zinc que él envió serían como muchos Alex Jones entrando a Twitter. Recuerden que Alex Jones fue demandado por casi un billón de dólares por decir que lo que pasó en la escuela de Sandy, con H-O-O-K, que fue una falsa cuando fue real. Y él fue demandado por casi un billón de dólares y muchas personas están diciendo este es el tipo de situaciones que Elon Musk va a crear. Son las dos partes. Porque muchas personas están felices porque dicen que volverá a la libre expresión y las personas podrán hablar libremente y expresar las verdades. Pero miren esto aquí. Un problema que tiene Twitter es, que siempre lo ha tenido, es que cuando se comparan con las grandes compañías tecnológicas y sociales, vamos a decir Meta, que tiene a Facebook, Instagram, Google, que tiene a YouTube, hasta TikTok. Todas estas compañías tienen mucho más valor que Twitter y hacen aún más dinero que Twitter. Twitter casi no hace dinero. Twitter está en la bancarrota. Entonces, Elon Musk lo compró por el doble. Elon Musk dio 44 billones de dólares cuando no valía esto. Y cuando muchos de los inversionistas se dieron cuenta que no iban a recuperar este dinero, dijeron que no queremos, vamos a venderlo porque es el doble que está pagando, no lo vale. Twitter no vale lo que supuestamente vale ahora. No hay tantos anuncios ahí para ellos hacer todo ese dinero. Ellos no son Facebook, ellos no son Google o Meta. Por ejemplo, miren aquí, General Motors dijo que suspenderá temporalmente los anuncios pagados en Twitter mientras se dan cuenta de la dirección de la plataforma. Recuerden que mucha de la censura, una parte viene del gobierno, pero otra parte es que los anunciantes, las grandes compañías que pagan millones de dólares para anunciarse en videos que ustedes pueden ver, ellos no quieren verse asociados con cualquier discurso porque no quieren perder clientes. Por eso HBO en el principio fue tan exitoso porque HBO dijo no nos importan los anunciantes, que las personas paguen. Las personas empezaron a pagar, entonces ellos dijeron nosotros hacemos el contenido que nosotros queremos y el contenido que la gente quiere. Y HBO fue exitoso por esto porque no tenían que ver con anunciantes, pero estas grandes compañías tienen que ver con anunciantes y tienen que moderar el contenido. Todo esto pasa. Así que General Motors dijo esto. Y vamos a ver qué van a decir las otras grandes compañías que gastan millones de dólares en marketing. Y con todo esto también, obviamente, a Elon Musk no le interesa este dinero. Él está haciendo un experimento social, como dije al principio aquí. Let that sink in. ¿Qué hará Elon Musk de ahora en adelante? Así que mi gente del Ray Estudios, es un placer estar aquí con todos ustedes. Déjame saber tus pensamientos y análisis sobre todo esto en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios.